Como parte de las medidas de prevención contra el COVID-19, la Alcaldía Municipal de Intipucá ha suspendido algunos eventos agendados para el mes de agosto. Estamos practicando el distanciamiento primero, hemos cerrado también el gimnasio, todos los eventos fueron cancelados en el mes de agosto. Muchos hermanos lejanos nos visitaron, pero lamentablemente no pudimos celebrar ninguna fiesta. Y lo otro es que nuestra Alcaldía está siempre con la bioseguridad, tratando de atender siempre por ventanilla para tratar de evitar los contagios y que no se propague lo que es el virus. ¿Estas fiestas ya habían sido organizadas? Sí, hasta teníamos, se puede decir, contratos con las orquestas, en lo cual nuestros hermanos lejanos habían pagado dos de esas orquestas, el Festival de la Sandía, ya teníamos el contrato también, en lo cual todos fueron cancelados y tuvimos que hacer unos gastos para lo que es el Festival de la Sandía y habíamos utilizado varios recursos económicos, en lo cual nuestros hermanos lejanos nos habían dado donaciones para hacer el Festival de la Sandía, que no se logró, bueno, no pudimos hacerlo, la verdad. Por otra parte, agregó que se encuentran cerrados temporalmente el gimnasio municipal y la Casa de la Cultura. El gimnasio, la Casa de la Cultura está cerrada, el parque municipal, en lo cual ya teníamos que tener una apertura, tenemos una cancha sintética recién hecha y la verdad que tuvimos que cancelar todos los eventos que teníamos previstos. ¿Se tiene conocimiento de los casos que hay acá en el municipio? Bueno, sabemos que la Unidad de Salud ha reportado 100 casos de personas infectadas con el virus y la verdad que hemos tenido dos fallecidos en las semanas anteriores y pues la verdad que estamos tomando todas las precauciones que tenemos que tomar para evitar que no se propague el virus. Además, realizó el llamado para que toda la población acate las medidas necesarias y de esta manera prevenir el contagio con el COVID-19. Para Noti 9, Kenency Velázquez